Música Hey, no vayas percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya se lo encuentres percibiendo Y si a mí te lo encuentres percibiendo ¿Tú qué sabes de mí? Hey, no creas que me haces un favor Hablando a la mente de mi amor Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre el sol canta el dolor ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ahora que ya todo terminó por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí Y si a mí te lo encuentres percibiendo por ahí que no se ha sido tuve la muerte, hoy mi amor no se pierde, tuve la muerte. De que te va la hora que eres tú, la hora que eres tú, te eres mi amor, tuve la muerte, ¡Gracias!